Hola, yo soy Eli, bienvenidos a este nuevo video de Tips de Ballet, técnica paso a paso. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios para mejorar los splits. Me acompaña mi alumna Yadira y nos ayudará a realizar este video. Vamos a comenzar rebotando y haciendo suple. Colocamos la pierna en corta posición y hacemos suple. Ahora estiramos la pierna de adelante y la otra sigue apoyada en el suelo. Hacemos suple. ¡Suscríbete al canal! Ahora bajamos al split, hacemos suple y cambré. Estiramos las rodillas y aplicamos rotación en la pierna de adelante y de atrás. Cambiamos de pierna y hacemos lo mismo. Estiremos la pierna de adelante. Y bajamos al split. Si no llegamos aún, mantenemos las piernas estiradas lo más abajo que se pueda. En el siguiente ejercicio nos colocamos frente a la barra, subimos una pierna, rebotamos y estiramos al suple. Subimos los brazos a quinta y hacemos suple para comir la pierna. Colocamos los brazos en quinta posición y hacemos suple. Nos acostamos boca arriba y abrazamos la pierna derecha por ocho tiempos y hacemos stretching. ¡Suscríbete al canal! Abrazamos la pierna derecha. Sueltamos la pierna derecha. Sueltamos la pierna y mantenemos completamente estirada. Abrazamos ahora la pierna izquierda. Soltamos la pierna Esto ha sido todo por el video de hoy Esperamos que les haya gustado Que practiquen estos ejercicios Y nos vemos en el próximo video Bye